A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión. Bueno, señores, seguimos con este espacio, el toque del mediodía, en esta segunda hora, agradecerles la sintonía. Hoy día es donde se celebra nuestra carta magna, nuestra constitución, 180 aniversario de tener esa guía, es una guía a la constitución por la cual se rigen los pueblos, que hay que respetarla. Ahí están plasmados todos los derechos y deberes, tanto de los ciudadanos como de las autoridades y el poder judicial que debe de hacer cumplir ese mandato que nos rige nuestra constitución. Miren, a propósito, señor director, tenemos las imágenes y declaraciones y la información que falleció la joven, la joven Julissa Germán Salazar, quien recibió varios disparos de parte de su expareja, Joan Mejía, antes de que éste se quitara la vida a su ex-suegra, Juana Salazar, madre de la joven. El hecho ocurrió anoche en el sector Buenos Aires, del distrito municipal Quitasueños, en la provincia de Sánchez Ramírez, Cotuí. Juana Salazar, de 65 años, según el médico legista, recibió un disparo en la región temporal izquierda que le causó la muerte de manera instantánea, mientras que su hija, Julissa Germán Salazar, falleció en el día de hoy cuando recibía atenciones médicas en el Hospital Inmaculada Concepción de Cotuí, en la mañana, eso fue ayer, en la mañana del martes. Lamentable, tenemos ahí algunas declaraciones, señor director, vamos a escuchar a los familiares, amigos, se ha llegado de esta familia. Y la Salazar, que son los dos apellidos, lamentamos en este caso, es muy lamentable. Nos estamos encontrando en una situación bien difícil para toda la familia y sus compañeros, amistades. Queremos que las autoridades ven con el caso, que esto no se quede en cuna. ¿Ustedes como familia saben o tienen conocimientos de esa persona ya había intentado algo violento? Sí, 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 él ya la había amenazado de muerte a ella y a sus hijos. ¿Ella había denunciado ya con la policía eso? Ella una vez lo denunció, pero ella por consideración con los niños, decidió retirar la denuncia, pero esta vez fue tarde y mira la consecuencia cual le fue. ¿A qué hora convirtió a la policía? Como a las 11 y 12, por ahí, sí. ¿De la moto? Sí. ¿Cómo se llama la víctima? Yulisa. ¿La señora? Muñeca. Muñeca, sí. Muñeca, muñeca. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué nombre está yo? Danilo Germán. El nombre mío es Francisco Antonio Tavares. Bueno, nosotros estábamos anoche compartiendo por cosas del destino, gracias a papá Dios, la fallecida no pudo asistir en un cumpleaños que estábamos de una prima de ella, porque si había asistido nos había matado a todos. Entonces, ella aprovechó, fue a la casa de la suegra mía, cuando fue a la casa de la suegra mía, le dijo que le abriera la puerta, llevó el muchachito, un niño chiquito, cuando llevó el muchachito, ella no le quería abrir la puerta, cuando sacó la pistola, que tenía guarda, que nadie sabía que tenía pistola, no se sabe de dónde la buscó, que sacó la pistola. Entonces, ella se mandó, cuando ella se mandó, y de una vez dentro de la habitación, le dio un tiro a la suegra mía, que la mató Mataita en el instante, a ella le dio un tiro por ahí por la frente, le dio un tiro por ahí, le dio un tiro que le peligró los pulmones con todo. ¿Cómo se llama ese señor? Él se llama Joan, Joan Mejía. ¿Y tus parientes? Se llama Yulisa, le decían, y muñeca. ¿Yulisa era qué? Era su esposa, pero estaban separados. ¿Y la otra persona? Era la suegra, la madre mía, la madre de ella, que es suegra mía. ¿Qué saben de esa persona? No, él, de que tomó la huida, cuando tomó la huida, porque yo le caía atrás también, en la guagua mía, se le pichó el vehículo. Bien, lamentablemente este caso, caramba, trágico, dos personas fallecidas, tres, el agresor, el asesino se quitó la vida. Bueno, miren, tenemos aquí al presidente de la Asociación de Profesores ADP Regional Nordeste, Robert Frías, a propósito que el día de hoy no hay docencia, y según el dato que tenemos mañana, vamos a hablar con Robert Frías a ver qué nos dice. Buenas tardes, Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto Negris, hermano. Buenas tardes a las personas que están ahí en el programa contigo. Buenas. La sociedad que está siempre en sintonía de este toque del mediodía. Robert, inmediatamente tenemos el dato que hoy no hubo docencia. ¿No puede decir por qué hoy, miércoles, día de nuestra constitución, no hubo docencia en las escuelas? Así es. En el día de hoy, la Asociación Dominicana de Profesores, a nivel nacional, convocó a los profesores del Gran Santo Domingo frente al Ministerio del Trabajo. Y en el caso de San Francisco de Macorís, estuvimos convocando a la Gobernación Civil y Provincial de Duarte, en demanda de varios puntos, pero un tema jurídico es la reforma laboral. Mientras la República Dominicana estaba pendiente en cacerolazo, expresión social, popular y política sobre la reforma económica, la reforma fiscal, que está planteando el presidente de la República, pues que se introdujo por debajo de la mesa una reforma laboral que no es más que un instrumento para legitimar y legalizar que los empresarios, llámese la burguesía y la burguesía de la República Dominicana, entonces nieguen derechos fundamentales, derechos básicos a los trabajadores y de esta manera, entonces garantizar mayor plusvalía, mayor plusvalía para ese sector económico y empresarial de la República Dominicana. Algo que para varios sectores de la sociedad y la Asociación Dominicana de Profesores ADP, rechazamos de manera étnica. Pero también el tema del cumplimiento del acuerdo de entrada de Ferdinand, a más de dos años, Bueno, más de tres años, porque primero se firmó por Roberto Fulcán y después se gratificó con Ángel Hernández, el doctor de Ministro de Educación, el presidente de la República como veedor, observador y testigo del mismo, y Pablo Illoa, defensor del pueblo, en la misma condición. Y al día de hoy, los puntos de ese acuerdo no han sido cumplidos. No se ha cumplido con un aumento salarial significativo para jubilados y pensionados. No se ha cumplido con la evaluación del desempeño que debió realizarse a más tardar en octubre del 2023. Y que ese acuerdo establece que si la misma se realizaba después de octubre, los incentivos por evaluación del desempeño deberían ser retroactivos el mes de octubre. Pero también el tema de infraestructura escolar. Aquí, los centros que se encuentran en la zona urbana y en todo un reflejo del país, están todos sobrepoblados. Y la falta de responsabilidad con la que el Ministro de Educación, Ángel Hernández, ha visto este tema... Pero, escúchame, Robert, dos puntos. Primero, el presidente dijo que todas las aulas se iban a terminar y el mismo ministro, Ángel Hernández, dijo en una declaración que no hay déficit de profesores. Está todo bien. Dos cosas. El presidente de la República dijo que se iban a construir 4.000 aulas en la República Dominicana. Y la ADP, mediante una investigación científica que se entregó un documento, un ejemplar al Ministerio de Educación, determinó y concluyó en que hace falta unas 8.000 aulas promesas en la República Dominicana. De construir esa 4.000, de construir esa porque simplemente es una promesa. De construir esa 4.000, que estaría faltando entonces 50%, que sería una 4.000 más. El Ministro de Educación miente a la sociedad al decir que no hay déficit de maestro en San Francisco. Bueno, en la República Dominicana, te voy a citar varios ejemplos. Liceo, los escuelos venían con Salmanza, y José Faberdo, hacen falta 6 maestros. Las admiren y llevan meses demandando al Ministerio de Educación para que envíen el personal docente, que allí hace falta. La escuela Juan Juan, del sector Espíritu, la primera etapa. Los estudiantes del nivel inicial no han recibido un día de docencia porque no hay profesor para ese nivel que puede impartir la docencia. Escuela Porfirio Bérez, hacen falta 4 maestros. Escuela Camila Ingrid, de Cheroví, hacen falta 3 maestros. Escuela Diego de Luperón, hacen falta 4 maestros. Allí hay ahora componente estudiante. O sea, el Ministerio de Educación, los funcionarios, en esta desmarcación monográfica, hoy le han inscribido los intentos del Ministerio de Educación que no hacen falta los años. Bueno, nosotros lo tenemos, como lo hemos demandado y están los documentos que hemos entregado a la autoridad del Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Ministro de Educación da declaraciones y aparece ante los medios de comunicación con declaraciones alegres y desconociendo la realidad que vive la escuela pública. Entonces nosotros no podemos festejar que una mentira se convierte en realidad. Porque una mentira, repetida muchas veces, se convierte en verdad. Y más con un Ministerio de Educación que no vacilar en ningún momento para disponer de los recursos que estén necesarios y pagar a muchos medios de comunicación de la República Dominicana para proyectar una escuela que solo existe en la ideología del Ministro de Educación en el Hernández y del Presidente de la República Dominicana. Robert Fría, nuestro compañero Luis Reynoso quiere también participar con una pregunta. Adelante Luis Reynoso. Gracias Roberto. Saludos Robert. Bueno, en este caso yo quisiera saber si como el lunes era día feriado, hoy ustedes nos impartieron docencia por la actividad que tenían, si en el día de ayer se hizo una actividad en los centros educativos con respecto a nuestra Constitución. Como es normal, siempre se hacen actividades cuando toca patrióticos y también religiosos. Con la ley, bueno, saludos Robert, un abrazo. Igual. Tú sabes que con el tema de la ley, de mover los días feriados, lo único que no se mueven son los días de la Iglesia, los días que tienen que ver con el cristianismo, los demás días se mueven. En el día de ayer, por disposición del gobierno central y de la misma ley, no hubo docencia en los centros educativos, los actos, los actos que corresponden al día de la Constitución, que el jueves, el viernes, perdón, algunos centros podrán estar preparándolo, pero es un tema que a nosotros nos debe, con el tema de la Constitución del 6 de noviembre, porque ¿qué celebramos hoy justamente, el 6 de noviembre? Celebramos la Constitución de Pedro Santana, la cual, en uno de sus artículos, no recuerdo el número de tu palabra, ¿qué hacía? Consagrar todos los derechos, todos los poderes, o sea, los poderes ejecutivos, el poder legislativo, el poder judicial, a el poder ejecutivo, o sea, Pedro Santana, en esta Constitución del 6 de noviembre, tenía bajo su control y su poder, todos los poderes de la Constitución, cuando un gobierno, semanal de este tipo, se llama una monarquía absoluta, que ¿cómo podríamos? ¿Qué hacía Pedro Santana con esa Constitución? Sí, eh, eh... Desde mi óptica, nosotros deberíamos celebrar, claro, eso se dice Robert Friar, la Constitución de Boca, del 19 de febrero del año 19... Sí, sí, pero... Robert, Robert, ya es un tema histórico, vamos a finalizar con la pregunta de nuestra compañera, Suyemi, de la aclaración de Suyemi, porque tenemos ya a César Fernández en línea. Saludos, Robert, dos preguntas, es cierto que mañana ustedes tampoco impartirán docencia, y como estuviste participando en horas de la mañana de los actos conmemorativos del Día de la Constitución, ¿qué tan importante es para ti estas actividades, incluyendo la ofrenda floral al busto de Juan Pablo Duarte, llevado por la Dirección Regional de Educación, por la Gobernación Civil Duarte, y en este caso, la Universidad Católica Nordestana? Bueno, sobre el tema de mañana, mañana se cumple con un protocolo del Estatuto de la ADP, mañana en julgamentación, toma de posición de los nuevos dirigentes, de las dos seccionales, de San Francisco de Macoré, de las seccionales este y oeste, es un acto que hay que cumplirlo, y realmente mañana se estará llevando a cabo esto. ¿Y por qué la actividad de hoy no la hicieron mañana, a nivel nacional, lo del trabajo y lo de la Gobernación? No, lo que pasa es que hay un tema nacional, por ejemplo, hoy los profesores del Gran Santo Domingo estaban concentrados en el Ministerio del Trabajo, demandando la no acción o ejecución de la propuesta de reforma laboral. Son dos cosas distintas. Ayer, como el de cuartizador, por parte del tema es la demanda de unas acciones antidemocráticas, unas acciones que no buscan beneficiar a los trabajadores de la República Dominicana, y lo que tenemos mañana es un tema muy diferente, salvo ya solemne, que es la... ...pugamentación de la seccional de los nuevos dirigentes del Comité Ejecutivo Municipal. No podían estar juntos, había que hacerlo por separado. Lamentablemente, nos vemos obligados a que no haya docencia estos dos días. O sea, que oficialmente mañana no hay docencia. Yo le aseguro a usted... Yo le pregunto, Robert, cúlsame, sobre el tema de la participación... Las actividades de hoy, incluyendo la importancia que tiene para ti la ofrenda floral a gusto de Juan Pablo Duarte por las instituciones que tú viste en horas de la mañana. Sí, perfecto. Antes de ir ahí, en cinco segundos, quiero decir lo siguiente, antes de ir en esa parte, porque de eso es una importancia, decir que nosotros no quisiéramos tener que desarrollar las actividades como las que... Actividades como las que desarrollamos hoy. ¿Por qué se desarrolla esta actividad? Hace más de dos años que se firmó un acuerdo en el cual ni el Ministerio de Educación ni el gobierno han cumplido. Pero hay un tema laboral que son conquistas que tienen los trabajadores de la República Dominicana y el cual con esa propuesta de reforma laboral se busca constituir trabajadores que tienen derechos garantizados en obreros de zona franca. Entonces, en esa parte, nosotros... Eso ocurre por la mala práctica y la mala política aplicada desde el gobierno central vía el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Sobre la otra parte de la importancia de este tipo de actos, nosotros quisiéramos felicitar este tipo de actos, pero lo haremos cuando sean de manera honesta, de manera responsable y con un verdadero sentir patriótico. Porque nosotros no podemos reconocer de manera al 100% acciones de este tipo cuando nos encontramos frente a un gobierno, frente a un sistema que lo que ha buscado es violentar los derechos y violentar la misma constitución de la República Dominicana. Fíjate, nosotros existen las normativas jurídicas, la constitución es la ley madre, ley de leyes, carta magna, ley fundamental, pero nosotros a diario se nos violentan los derechos que ya tenemos consagrados como dominicanos. Entonces, frente a esos funcionarios, frente a un gobierno que violente esos derechos, creemos que es una manera muy sutil, muy sutil de simular de simular estar interesado por el bienestar de la patria, pero en el fondo no es así. Gracias. Los derechos son más elocuentes que las palabras. Gracias Robert Frías, presidente de la ADP, por estar con nosotros. Vamos al bompe, señor director, porque tenemos a César Fernández, la cosa del César, señor director. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión. Chau. 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 Gracias.